De lo que en Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué, si merece de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Que ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que le cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que le cuide Que le cuide a Dios que le cuide a Dios que le cuide a Dios que me besaste Gracias.